La madrugada de este sábado, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, perdió la vida tras ser arrollado por un automovilista en un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol. Los hechos se registraron a las 3.14 horas, en el alcoholímetro instalado en las calles de Tierra y Libertad y Avenida Prolongación del Norte, en la colonia San Lorenzo La Cebada, de la alcaldía de Xochimilco. El policía, de 46 años de edad, adscrito al cuadrante del sector La Noria, se encontraba en el lugar junto con sus compañeros, cuando el conductor de un vehículo color negro, marca Toyota, al que se le marcó el alto no obedeció las indicaciones del uniformado, aceleró y lo embistió. El oficial fue proyectado a una distancia aproximada de 25 metros, sus compañeros de inmediato acudieron a socorrerlo y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Al punto arribó una ambulancia de la Cruz Roja cuyos paramédicos certificaron el fallecimiento del policía por traumatismo cráneo encefálico severo con exposición de masa encefálica y glóbulo ocular derecho. Policías de la OSSC iniciaron la búsqueda del vehículo responsable por las zonas aledañas y se estableció un cerco virtual con apoyo del C2 Sur para dar con la presunta ruta de escape. En el rastreo también se utilizó un helicóptero del agrupamiento Condores que realizó un sobrevuelo por la zona, sin embargo, no se logró dar con el paradero del homicida. Del hecho tomó conocimiento la agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial SOC II donde se iniciaron las diligencias de ley con la carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo. ¡Gracias por ver el video!